Para los programas de formación de investigadores autónomos como son los doctorados en este caso en educación o ciencias de la educación, es menester considerar que estamos haciendo un análisis desde los grupos de investigación y las líneas de investigación y formación doctoral de la situación coyuntural actual de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Si bien es cierto ya venimos analizando el papel resignificado de la formación de investigadores autónomos en apuntalar cada vez más a unas investigaciones más situadas, más contextualizadas, unas investigaciones más de tipo de colonial, investigaciones que respondan a las necesidades, intereses y sueños de las poblaciones que se ubican en los diferentes territorios tanto locales y regionales y de las diferentes nacionalidades de América Latina, pienso que ahora lo tenemos que hacer con mucha más razón. En mi perspectiva esta pandemia lo que hace es sellar un cambio de época que venía gestándose allá hace ya varias décadas y que lo sella de manera intempestiva, planetaria y agresiva con múltiples consecuencias de todos los tipos, entre ellas consecuencias para la investigación y para la educación. En el caso de la investigación creo que es decisivo y nos enfrentamos al desafío de pensar la lógica en que estamos configurando los problemas para derivar cuáles son los problemas que emergen en esta nueva condición y por supuesto entonces pensar si las agendas de investigación que tenemos son las pertinentes o no. porque se basa en las situaciones de inequidades y de injusticia social y la falta de oportunidades para una educación de calidad pertinente y contextualizada que requiere, que se requiere en muchos rincones de América Latina. Un análisis que nos deja esta pandemia es las acciones o las intervenciones se están haciendo desde lo local, porque creo que hay una crisis en lo global. Si bien lo global es trascendental porque somos un mundo interconectado, intercomunicado, interdependientes, pues también somos un mundo de localidades situadas, de planes de vida que responden a los presupuestos de la conjonías y los pensamientos propios de cada territorio. Proponemos que la investigación en educación desde estos organismos y organizaciones debe, primero, articular la cultura, la comunidad y la escuela para que de esta intersección surjan nuevos espacios de aprendizaje, conocimientos y saberes. Segundo, reestructurar y evaluar permanentemente los programas educativos en todos los niveles, de acuerdo con los avances tecnológicos y científicos que conllevan la flexibilidad educativa. Tercero, fortalecer la responsabilidad social de las instituciones para el mejoramiento significativo de los estamentos. Cuarto, requerimos de investigaciones educativas que respondan a las necesidades regionales de América Latina, que potencien el desarrollo humano sostenible, la justicia socioeducativa, la democracia, la cultura, la paz y la solidaridad, que tanto se requieren situaciones tan difíciles y complejas como las que se viven en la actualidad. Y de otro lado, cambios importantes en la subjetividad del maestro, del estudiante, en fin, en las subjetividades individuales y colectivas. Y en este sentido, la pregunta por cuál es el valor histórico de la escuela, de la educación en la perspectiva del lugar que ocupan de manera central en este momento las tecnologías, que, dicho sea, de paso, también nos tienen cercados y acercados en estas formas actuales de la vida. Pienso que allí hay que hacer mucho análisis para la praxis de los procesos de investigación, sin obviar que estamos en una globalidad. Entonces, como que pensar en eso, que hay muchos autores que ya nos animan a soñar en que la investigación tiene un interés, la investigación juega un rol importante, que está fundamentada, lógicamente, en principios, que tiene, digamos, unos lineamientos y que también pueda adoctrinar. Pero, claro, nosotros debemos generar un equilibrio en eso y romper sobre todo los adoctrinamientos que generan mucho análisis nomotético de establecimiento de leyes universales y pensemos también en elementos de contexto. Y la pandemia y su incidencia nos están haciendo analizar esa situación. Es desde las localidades donde se buscan respuestas y acciones de intervención frente a todo lo que está pasando y los procesos de investigación debemos estar muy atentos a qué surge de allí, qué características, qué modos operantes, lógicamente, para ser cada vez más pertinentes. Gracias.